la tendencia políticas mundiales son de opresión y de autoritarismo esto tendría que ver con el presidente de méxico hay alguna relación del claro asistiendo con el presidente totalmente totalmente ahora que creo aunque creo que los militares se le van a salir de huacar al presidente lo van a dejar de pelar el pueblo se va a revelar que no lo va a permitir la astrología es una ciencia matemática es tu mapa de viaje estamos hechos del mismo polvo de estrellas y de los mismos materiales y los mismos minerales que los planetas los planetas te ayudan a ir con la corriente y no contra la corriente que les dirías a la gente que piensa que es superchería que son inventos que es coincidencia que les diría una experta como todas estas cuestiones espirituales estaban cerradísimas para para unos pocos porque no le convenía ni a la iglesia ni a la burguesía cala ruiz me estás diciendo que el papa francisco va a dimitir como lo hizo el papa emérito como lo hizo benedicto dieciséis y lo creo andrés manuel lópez obrador podría no acabar su mandato por acciones de salud y así es gracias muchas gracias por estar con nosotros yo soy tony aguirre y esta es la revolución del debate en la llaga vamos a poner el dedo precisamente en un tema que a mí debo confesar que me apasiona me gusta mucho será porque soy sagitario de hueso colorado vamos a hablar de las predicciones del 2023 todos queremos que nos vaya bien sin lugar a dudas pero muchas veces no sabemos exactamente cómo hacer pero para eso está con nosotros cala ruiz esta querida astróloga y tarotista gracias por estar con nosotros cala encantadísima de estar en tu programa y con todo tu auditorio muy feliz 2023 que la aventura esté con todos nosotros que que es que es la astrología para para quien no lo sepa para quien tenga una idea todos tenemos alguna idea muy general pero en una experta como tú que es la astrología la astrología es una ciencia matemática es tu mapa de viaje en el sentido que nuestros ancestros se pusieron a observar el cielo y veían que cada tanto pues estaba una estrella a la que llamaron venus y que cada tanto cambiaba de lugar y qué planeta estaba junto a qué planeta y qué tanto se tardaba en volver a pasar para que para poder hacer sus cosechas para poder organizar el tiempo de siembra y organizar cuando cuando era cuando yo llovía cuando era cuando cuando si se podía sembrar se podía cosechar en fin empezó como una cuestión de agricultura y se dieron cuenta que cada vez que se repetían ciertos aspectos del cielo volvían a repetirse las mismas situaciones en sus pueblos tanto cotidianas como políticas y sociales entonces se hizo todo un un esquema matemático de medición de los planetas que es todo un todo un lenguaje para nosotros es nuestro mapa de viaje en el sentido donde estaba el sol en el momento de tu nacimiento puesto es tu signo zodiacal y donde estaban todos los los planetas cuando naciste nos dice a qué veniste al planeta que se te va a facilitar que se te va a dificultar y cada año lo puedes medir puedes acudir a tu astrólogo por tu retorno solar cada cada año en tu cumpleaños para saber ese año específico que retos vienen para ti que tanto influyen los planetas en el comportamiento o en las acciones o en las situaciones de la tierra de las personas muchísimo porque resulta que la astrología así como está arriba está abajo quiere decir que dentro de tu cuerpo hay un plutón hay un hay un saturno hay un venus entonces todo el sistema de planetas también está dentro de nuestro cuerpo porque a cada planeta lo rige un metal un mineral entonces estamos hechos del mismo polvo de estrellas y de los mismos materiales y los mismos minerales que los planetas entonces cuando se mueven unos o están más cerca de la tierra o más lejos de la tierra o están en oposición que no es favorable con otro planeta entonces es no nada más a nivel psicológico que nos mueve sino también a nivel físico y a nivel energético tan claro como cuando la luna está llena suben las mareas y la menstruación de las mujeres normalmente sucede en las lunas llenas no es bueno acudir a tu astrólogo y operarte en una luna favorable cuando la luna está creciendo nunca cuando estaba bajando para tener más energía es decir los planetas te ayudan ir con la corriente y no contra la corriente hay momentos en que dices bueno este estos años y son los que más me tengo que cuidar porque el gusto voy a estar más propenso a enfermedades y lo vas constatando claro aquí me has hecho reflexionar tendríamos que tener un astrólogo una astróloga desde luego como tú cerca para para poder tener certezas sobre estos temas tan tan importantes no porque luego es no sólo la cuestión de la salud que me parece la más importante no desde luego sino una firma de contrato pedir un trabajo todo esto es influenciado por estas energías cierto cierto y hay veces que te preguntan sobre si cierto contrato o cierto negocio y uno lo checa y dices bueno aquí como que hay gato encerrado que no no sale nada favorable entonces uno busca que si vas a firmar un contrato nunca sea en mercurio retrógrado porque ya sea que firmes un contrato o empiezas un negocio no te va a ir bien si lo haces en mercurio retrógrado entonces tampoco una intervención quirúrgica ni cambiarte de casa ni ciertas actividades entonces si es importante tener y te va a ayudar mucho tener la guía de un astrólogo definitivamente sí porque muchas veces no no entendemos por qué se nos cierran ciertas puertas y dicen de trabajo por ejemplo si dices estoy calificado o hice lo correcto o fui perfectamente al examen en fin al casting o lo que sea y de repente no resulta verdad pero si ya analizamos todos estos asuntos ahí puede estar la respuesta hay mucha gente que no cree en estas artes en todo esto mi querida cala que les dirías a la gente que piensa que es súper chérea que son inventos que es coincidencia que les diría una experta como tú la astrología es si una mancia es un es una ciencia lo que no yo no es súper chérea si no es una ciencia es una ciencia matemática pero como hay muchas y como hay muchas que se nos están abriendo como herramientas en este en esta era de acuario la era de la renovación la la era de la era del futuro en la antigüedad todas estas mancias todas estas cuestiones espirituales estaban cerradísimas para para unos pocos porque no le convenía ni a la iglesia ni a la burguesía que supiéramos la metafísica que tuviéramos hubiéramos de física cuántica de todo este conocimiento espiritual porque conocimiento espiritual te hace libre yo les diría que mal bien son herramientas que dejan de ser súper chérea y que son que vuelven bastante científicas no bastante intelectuales ya en el momento que que profundizas en ellas porque tienen bases muy sólidas cala como le va a ir a méxico empezó convulso este año en la cuestión de las noticias que a mí me me compete muy muy convulso desde que arrancó prácticamente el año que va a pasar con méxico dinos que nos va a ir este mejor por lo menos que el año pasado cala pues mira tengo que empezar por por la parte mundial que se traduce en lo que se traduce en en méxico porque el gran acontecimiento del año 2023 es que plutón sale de capricornio para entrar en acuario y se va a quedar por muchos años el plutón es el transformador el que quitan las opresiones el que el que remueve todo lo que le está oprimiendo al pueblo y acuario es el pueblo porque la la tendencia que viene este por 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 saturno en en pisis que también va a entrar saturno en pisis en en el 23 en en marzo todo esto va a suceder en marzo la tendencia políticas mundiales son de opresión y de autoritarismo rusia va a tomar un poder tremendo y estas tendencias van a empezar a tener un poder tremendo en el mundo y en méxico y ya lo estamos bien cala esto tendría que ver con con el presidente de méxico hay alguna relación del claro diciendo con el presidente totalmente totalmente pero pero resulta que que el que el que plutón este entra en acuario y acuario en la renovación la liberación el pueblo quiere decir que el pueblo se va a revelar que no lo va a permitir porque nos van a querer reprimir a través de la electricidad y de la energía con apagones como con falta de electricidad esa va a ser la nueva guerra y eso y eso y eso es plutón plutón es petróleo hidrocarburos energía renovable minerales plutonio pero resulta que 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 no contaban con con que acuario es el pueblo en la renovación son los milenians entonces los milenians que están versadísimos en la tecnología y que con su tecnología van a deshackear por decir las cosas en la represión van a sacar todo a la luz me van a decir ellos son los opresores esto están haciendo ellos son los que están quitando la electricidad y van a tomar el mando y esto en su culminación estarán liberación de esto va a ser el del dos mil veintisiete pero dos mil veintitrés dos mil veinticuatro dos mil veinticinco dos mil veintiséis va a ser esta lucha baja esa lucha el marzo también llega la luna nueva el 7 en dirgo que nos habla de la de salud entonces nos van a querer meter otra vez en el rollo de ahí les va el bicho otra vez metiditos a sus casas lo que tú me decías de la militarización mira los seis mil efectivos de la guardia nacional en el metro quién se lo iba a imaginar no y y además pensando que eso va a resolver el problema de la falta de mantenimiento no claro bueno son excesos me parece de parte de las autoridades ahora que creo aunque creo que los militares se le van a salir de huacar al presidente van lo van a dejar de pelar dino dime una cosa se vislumbra se vislumbra en los astros ya como cómo quedaría en dos mil veinticuatro en las cuestiones políticas en esta pues conflagración digamos que va a haber en la política fíjate que por lo mismo de por lo mismo que plutón entra acuario que es libertador como que hay facciones de industriales de un de financieros de gente poderosa en méxico que ya está planeando algo muy fuerte no sabemos quién no 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 tengo no no tengo ni idea y obviamente han de estar en el súper anonimato pero ya están planeando algo para para pensando que el autor presidente no va a terminar su tándar por cuestiones de salud y eso te indican te indican las estrellas eso este cala y eso piensan los astrólogos a nivel mundial también que también biden igual a biden en que se dicen los astrólogos famosísimos que en diciembre del dos mil veintitrés por razones de salud biden sale de su puesto y y bien y entra está mal a ver a ver este mi querida cala eres una una figura muy respetada dentro de las artes de la astrología reitérame por favor andrés manuel lópez obrador podría no acabar su mandato por cuestiones de salud y así es así es sería sería algo grave supongo porque dejar el poder que tanto le costó no bueno podría lleva dos operaciones a corazón abierto más otras muchas entradas y salidas al hospital digo pero digo ya su situación de salud ya es crítica si si no 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 nos sorprendería de alguna manera y más ese régimen de vida que lleva desmañanándose que quién sabe pa qué la verdad en fin bueno cala yo quiero agradecerte infinitamente esta conversación me dejaste pensando en muchas cosas yo estoy seguro que a nuestro público también dinos ese rayo de esperanza esa luz de esperanza para méxico y para el mundo cuál sería va a terminar la guerra en ucrania este que va a pasar con rusia pues yo creo que rusia si se le gana ucrania la verdad no no tengo muy buenas noticias por ahí es así russi al apoderar de ucrania creo yo es así no aguantar ucrania si es y es mucho tiempo se han portado como unos héroes y todo pero pero ya es mucho tiempo y sigue y sigue y sigue y sigue la la represión entonces ahí sí no tengo buenas noticias al respecto y estos eventos en el político sociales de marzo también traen un cambio a como hasta geográfico de del planeta pero va a haber un van de cambios y tremendos pero es la modernidad si le decimos sí al cambio si entramos en este reseteo que es un cambio de chip que es una actualización de nuestro software nos vamos a poder adecuar y viviendo una nueva humanidad en los que no se puedan adecuar pues tendrán que morir y volver a nacer porque yo creo en la reencarnación entonces es una gran oportunidad y los que se quedan a ver muchísimos adelantos científicos en la salud en la salud muy importante para lo cual la gente va a poder vivir 100 años sin problema me surgió una duda de todo esto que estás planteando y a mí me dijo un doctor en derecho canónico que podría no terminar su mandato su papado el papa francisco te dicen algo las estrellas al respecto sí sí por salud pero va a ser como orillado a como decir la verdad si su salud también ya está comprometida pero hay mucha presión de los grupos eclesiásticos porque se retire antes de tiempo acá la ruiz me estás diciendo que el papa francisco va a dimitir como lo hizo el papa emérito como lo hizo benedicto dieciséis y lo creo guau cala muy fuerte se nos ha terminado el tiempo yo podría pasarme el día entero conversando contigo te agradezco infinitamente y ya te pregunto así rapidísimo a sagitario le va a ir bien verdad dime que sí por favor fíjate que tuvo años muy difíciles sagitario pero ahorita entra en una renovación importantísima laboral con mucha innovación en muchos cambios de paradigma en el amor su concepto del amor y su trabajo en relación al amor también cambia mucho y es un despertar espiritual tremendo este año para todos de verdad entonces los que el tema de los ángeles el tema de espiritualidad de los maestros espirituales va a estar muy en boga como tema final pues la oscuridad no va a ganar ni la represión va a ganar ni el autoritarismo va a ganar es de eso tengo la plena certeza y lo creemos porque siempre ha sido muy certera muy asertiva en tus predicciones pues ya lo escucharon usted lo dijo cala ruiz la astróloga y tarotista de las estrellas una de las más conocidas y reconocidas por todos nosotros muchas gracias cala agradezco infinitamente esta conversación encantada de estar con ustedes y recuerden que lo más valioso es su alma así que resguarden la porque son seres son dioses caminando por la tierra teniendo una aventura humana muy buenas noches bendiciones antes de despedirnos quiero agradecer también el patrocinio de santo agave el mezcal de culto este mezcal que de verdad está de rechupete te lo recomiendo mucho cala se lo recomiendo mucho a los amigos que ven este programa están apareciendo los teléfonos quien quiera solicitarlos a través de whatsapp estamos a la orden muchas gracias cala que dios te bendiga que dios nos bendiga a todos ya ven va a ver la luz al final del túnel dicho por cala ruiz yo soy tony aguirre esta fue la revolución del debate en la ya hasta la próxima gracias gracias